Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura de nuevo amor Temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo y aunque tú lo niegues, qué miedo te doy Rindo con silencio mi homenaje triste Al ayer de besos que pasó y no existe Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible, más leyes tu cara que lo más que teme Tu vida vacía es que diga un día que yo te olvide Rindo con silencio mi homenaje triste Al ayer de besos que pasó y no existe Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible, más leyes tu cara que lo más que teme Tu vida vacía es que diga un día que yo te olvide Música Temes que yo diga un día que ya te olvide Sigue feliz tu camino, yo seguiré por el mí, seré feliz también Temes que yo diga un día que ya te olvide Lo nuestro paso a la historia, de ti no quiero saber Música Temes que yo diga un día que ya te olvide Ahora estás arrepentida del daño que me hiciste con tu querer Temes que yo diga un día que ya te olvide Ya lo nuestro se acabó y teme ser mí otra vez Música Temes que yo diga un día que ya te olvide Que tú fuiste mía Demé En una aventura Que yo diga Donde no hubo amor Demé Que se entere el mundo Que yo diga De que en tu pasado Demé Fui solo un juguete Que yo diga De tu juego de amor Demé Donde no hubo amor